Hola que tal, soy el Alvaro Altarejos y aquí estoy en el segundo capítulo de Don Starve Se ha puesto a llover, no se que implicara eso, pero bueno, yo me voy Voy a ir hacia allí, a ver que leche se esconde esto Voy a ir recto, porque aquí realmente, bueno si ya se donde estoy más o menos Voy a ir recto para allí y coger todo lo que pueda El pico aún no lo puedo hacer porque necesito una roca más Una roca más y poder hacer pico, vale ¿Me oís? ¿Me oís? Una roca más ¿Por qué campanas? No sé la verdad A ver si puedo comer Baja muy poco eh, osea sube muy poco Otro muerto No sé que implica la lluvia eh, a lo mejor No sé, por ahora no está pasando nada chungo Acá hay un mega bosque Creo que por el camino se va más rápido ¿no? Sí, se va bastante más rápido con los caminos Acá hay un montón de piedras Y esta es la roca que necesitaba Mira, aquí hay rocas Para hacer un pico Rocas, ¿en qué se diferenciarán? Flint Ah, vale, sí El flint es pedernal Y las rocas son rocas Vaya, aquí está, pica eso Hacer un pico Lo tienes que equipar para minar Vale, parece que coge muchas rocas Pero yo lo que quiero es oro A ver Me voy a volver Porque se hace de noche Oh, qué coño Si allí en verdad no tengo nada Voy a hacerme fuego ¿no? Vale Ahí con darle a ese botón Señor Me quedaré por aquí A ver si encuentro el gold nugget Nitre No soy geólogo Vale, bien Tú cógelo todo Y ya haremos cuentas Creo que esto es Una mina Creo que ahí es donde voy a encontrar oro Vamos a ver si es verdad Y oro para el niño Que puedo tirar Bueno, esto lo voy a poner aquí Con las semillas Me cago en Con la semilla Coge esto Vale Y ahora coge el orito El orito bueno Vale Bien Por aquí había más minas Aquí ¡Mina! Ups Se le fue el pico Vale Pues voy a picar esta Y voy a hacer ya aquí Mi lugar de residencia Recuerdo que antes El oro se encontraba Por el suelo No había minas Recuerdo hace mucho tiempo Voy a acercarme a la jaula Que estaba puesta aquí Y voy a hacerme Mira Más eficiente Como allá Voy a hacerme aquí la máquina esta Y esta máquina Me desbloquea Cuando estás cerca Desbloquea Un montón de cosas más Opulent pickaxe ¿Para qué? Uy mira Se puede hacer zoom No lo sabía Voy a hacer zoom Para atrás Aquí Aquí Survival Backpack Prototype A ver Esto Haces un prototipo No he entendido eso A ver Survival Ah Creo que haces un prototipo Después ya puedes hacerla Cuando está en verde No la sé Bueno A ver The fight Se van a hacer unas cuantas cosas Estructuras Good wall Magic Hay un montón de cosas Que no conocía yo Hostia que tiene hambre Cocina esto Cometelo Aunque No sirve para nada Y llega la noche Que cague Que cague Adfuel Adfuel Vale A ver que puedo hacer por aquí Esto no sé realmente Dónde No se puede poner Nitrato A ver Que puedo hacer Food Mira puedes hacer granja Que guapo Necesitas encontrar caca Eh Hojas de estas Y madera Granja mejorada Una Caja de abejas Drawing rack Crockpot Todo eso la verdad Es que no Si lo que es Dios Hay un montón de cosas Un powder Fight Eh Hay tantas cosas Teniendo en cuenta Que creo que la primera partida Va a ser imposible Mira si parece como que trabaja Y ya ve lo que puede hacer ¿Sabes? Lighting rod Mira lo voy a hacer Y voy a poner por aquí Creo que es un Para rayos Por si acaso Vale Pues día 2 Eh Me quedo donde estaba O sea me quedo en mi mente Donde estoy Y aquí voy a dejar Una semilla Donde están las semillas Voy a coger aquí cosas Aquí A ver si cae alguien Pues que no cae nadie Que no se si era para pájaros O para conejos Pero bueno Me voy a ir hacia abajo Justo Coger todo lo que pueda Y de mientras Voy a poner Aquí a la derecha Lo que sería La comida Que no tengo Así que ya he acabado Ja ja Voy a poner las cosas Importantes ahí Mira esto Lo voy a coger Pero tampoco sé Para qué es Voy a meter ahí Vale Los ingredientes Son perecederos No me quiero comer Los pétalos Esos oscuros Porque no sé realmente Que demonios Hacen Pero tal vez Debería encontrar comida Ya Ya pero ya A los conejos Creo que los puedo matar Yendo Por detrás Suyo Y los árboles Sí Pero que le pasa Al pino Que se ha secado Voy a picar esto Mira Que hay más Para picar Vale Hay un Un nido Vale 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 ¿Qué es eso? Están protegiendo Sus huevos Perfecto Voy a intentar cogerlo Adiós Corre 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 Que vienen Vale Vale No tocaré los huevos Al pájaro Entendido Oh Que cague Mal asunto Mal asunto No se le puede tocar Los huevos Al pájaro Vale Pues Voy a ir hacia arriba Por aquí A ver Que encuentro Sé que tengo que empezar Y hacer cosas Pero No creo que duelo mucho Aquí Moriré Muy rápido Por lo menos Estoy en el día Cuatro Ups La roca Por ahora No sirve para nada Creo que es para hacer Roca refinada De esa Corre Corre A ver De armas No puedo hacer nada Science Hay una cosa en verde Eso es que hay algo Tools Shovel Hammer Y con razón Ah Esto es para Refinar Vale Y yo con esto ¿Qué hago? No lo sé Ah Esto es una trap No una Ah Vale Es una trampa normal No para pájaros Es para conejos Seguramente ¿De dónde estoy? Vale Para derecha Es para conejitos Pues mañana ¿Ves? Está esto ¿Qué ha pasado? Ah Vale Es justo Mañana me pondré A ello Ahora mismo Nos parece que haya mucho tiempo Sobel Buf Eflin Twins Colnuget Importante Rocas Esto lo voy a dejar aquí Y voy a echarle fuego al tema Echarle fuego al tema Que nos pongamos a la mierda ¿Cómo no? Como hagas caso Y mañana intentaré cazar algún conejo Porque la comida Ya veis como está Un momento Creo que si llega bajo el todo Me muero Así que Voy a cocinar esto Voy a cocinar pétalos No se puede cocinar pétalos Voy a cocinar esto Y por lo menos Es algo que me lleva a la boca ¿Sabes? Buu Pero no creo que duro hasta mañana Eh Me voy a quedar quietecito A ver Quietecito Cortando árboles Cuanto más grande es el árbol Más cosas van Bueno así ya que estás cogen sapling Y la trampa para pájaros Es porque necesito Mira puedo hacer una pala ¿Qué es? Me voy a poner Movísa monja Al kas na Estoy escuchando mucho ruido alrededor A ver Es la máquina Que susto me he dado Es la máquina, mira Aquí tengo para comer también Me lo voy a echar a la boca Porque también después puedes hacer Una olla Donde puedes ir Cocinando Vale Pues yo creo que la noche la podré aguantar aquí Pres-ti-ha-ti-tator Oh Ponle fuego al tema Que nos matan Es que todo esto no se para que sirve La verdad Bird pack Necesito cuatro telas de arañas Papirus Y el papirus se hace Ajá Vale, vale Ya va cuadrando todo Ya va cuadrando todo Tiene mucha hambre Ya, ya Ya imagino Que tienes hambre Pero es que realmente no puedo hacer nada por ti Ahora mismo Más que se haga de día Voy a cazar Conejitos Venga 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 Por favor Por favor Aquí Aquí Hostia If I only cool Catch them Ajá Se necesitará una red Para cazarlas Vale Ya es de día Pues nos vamos Conejitos Habían Aquí muchos ¿Verdad? Sí Voy a coger toda la comida que pueda Hay árboles Que explotan O sea No entiendo ¿Qué pasa aquí? Tú No me quites comida Vale Vale Aquí es donde hay conejitos Bien Los cazas Si puedes ir por detrás Vale Pero para cazarlos Digamos cazarlos Cazarlos Lo que necesitas es La jaula esa de antes Esto me lo quedo yo Voy a ir a cocinar El conejo este Ya A la base Que tenía por aquí Bueno No voy a intentar Coger alguno más A ver donde tiene El conejito este ¡Wow! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale ahora! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! 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 No puedo escapar ¡Ven! ¡Ven pa' aquí Conejito! Te destruiré ¡Hala! Ya está ¡Anda! Un hecha gratis Esto es un agujero de gusano ¿Vale? Tú entras por ahí Y sales en un sitio En otro agujero Que parece que no está muy lejos Esto os puede servir ¡Míralo! Es el rey cerdo Si nos portamos bien con estos No nos hacen nada ¿Vale? Y además de eso Nos protegen Vale Creo que no hay que acercarse Nos protegen Contra Enemigos Que puedan haber Voy a meterme Al agujero de gusano Y voy a volver Si lo hacéis Sin el sombrero Creo Que si lo hacéis Sin el sombrero este Se vuelve Toroco Oye Esto ya es Bularse Hostia Hay esqueletos ¿Eh? Ahora Voy a poner la jaula Aquí A ver Si los cazo ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves pa' allí? ¿Ves pa' allí, majo? Dios Todo el día Corriendo detrás De conejos ¿Eh? A ver Si este lo consigo cazar Aunque sea un poquito Solo ¿Ves? 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 ¿Ves hacia la jaula? Este es el de la jaula Esa Y Mira Pisas de animales No voy a seguirlas Ahora mismo Pero se pueden seguir Y creo que te llevan A algún lado Vale A ver si Si consigo que huya Hacia Hacia allí ¡Huye! ¡Huye! ¡Bien! Vale Tengo un conejito Ya Cazado Eh Se hace de noche Me voy a ir Hacia donde me tengo que ir Vale Tengo un estómago Fatal Creo que voy a morir Creo que no va a llegar Más que llegue Tengo que cocinar el conejo Mal asunto Iba a ir a cocinar al otro lado Pero no me he acordado Oye, no seas pesado Vale, vamos a ver La comida esta No sube nada, madre mía, ¿qué pasa? Ahora, pues nada, no cocines Oye, ponte en este lado Que hago en todo ya Venga, cocina Pues tendré que mirarme bien a ver como hacer el tema Asesinar Un equipo No, vale, pues nada Hasta aquí el capítulo de hoy Esto creo que no me lo tengo que comer Es bastante complicado el tema Tienes que tener cosas en cuenta Que ahora, por ejemplo, no sé qué hacer con la pala O sea, tendré que buscar información para ver Porque estoy muy perdido, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo De Don Starve Con el señor Barbas Que ya le está creciendo Hasta luego Hola, ¿qué tal? Soy el Albert Tarejo Y aquí estoy en el segundo capítulo de Don Starve Se ha puesto a llover No sé qué implicará eso Pero bueno, yo me voy Voy a ir hacia allí A ver qué leche se esconde esto Voy a ir recto Porque aquí realmente Bueno, sí, ya sé dónde estoy más o menos Voy a ir recto para allí Y coger todo lo que pueda El pico aún no lo puedo hacer Porque necesito Una roca más Una roca más y poder hacer pico Vale ¿Me oís? ¿Me oís? Una roca más ¿Por qué campanas? Acá hay un montón de piedras Y esta es la roca que necesitaba Mira, aquí hay rocas Para hacer un pico Rocas ¿En qué se diferenciarán? Flint Ah, vale, sí El flint es pedernal Y las rocas son rocas Vaya, aquí está Pica de esa Va a hacer un pico Lo tienes que equipar Para minar Dios Vale, me parece que aquí Con las semillas Me cago en Con la semilla Coge esto Vale Y ahora coge el orito El orito bueno Vale, bien Por aquí había más minas Aquí ¡Mina! Ups Se le fue el pico Vale, pues Voy a picar esta Y voy a hacer ya aquí Mi lugar de residencia Recuerdo que antes El oro se encontraba Por el suelo No había minas No sé la verdad A ver Si puedo comer Baja muy poco O sea, sube muy poco Otro muerto No sé No sé qué implica la lluvia A lo mejor No sé Por ahora no está pasando nada chungo Acá hay un mega bosque Creo que por el camino se va más rápido ¿No? Sí Se va bastante más rápido Por los caminos He coge muchas rocas Pero yo lo que quiero es oro A ver Me voy a volver Porque se hace de noche Oh, qué coño Si allí en verdad no tengo nada Voy a hacerme fuego, ¿no? Vale Ahí con darle a ese botón Señor Me quedaré por aquí A ver si encuentro el gold nugget Nitre No soy geólogo Vale, bien Tú cógelo todo Y ya haremos cuentas Creo que esto es Una mina Creo que ahí es donde voy a encontrar Vamos a ver si es verdad Y oro para el niño Que puedo tirar Bueno, esto lo voy a poner aquí